En cuestión de nada, Cruz Azul recuperó el liderato general de este clausura 2024, luego de vencer como visitante a los Esmeraldas de León. A partir de este momento, la máquina Anselmi está enfocada 100% en lo que va a ser el partido del próximo sábado ante las Águilas del América, el clásico joven del fútbol mexicano. ¿Qué le preocupa a Martín Anselmi? Bueno, que no sabe todavía cómo definir su defensa central ante la baja del colombiano Willardita. Y hay otra cosa que quizás no inquieta tanto a él, pero al entorno sí, sobre todo a la afición. Y es que este equipo de Cruz Azul, a pesar del buen momento, además de Anselmi, va a tener nueve elementos que van a vivir su primera experiencia en el clásico joven. Veremos entonces qué termina por pesar más este sábado en la cancha del Estadio Azteca, si la jerarquía y la experiencia del plantel americanista, o el buen momento de este conjunto cementero, más allá de que diez elementos, incluido Martín Anselmi, no sepan todavía lo que es un clásico joven. Informó desde la Ciudad de México para Punto Final, Armando Melgar. Debutantes contra el América, futbolistas de Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier, Rafael Guerrero, Gonzalo Piovi, Mateo Levi, Camilo Cándido, Amaury Morales y Lorenzo Farabelli. ¿Tiene buen equipo? Muy buen equipo. La máquina, Ceci, venga ya, profe. Bueno, hoy hay lío, en el equipo hay lío hoy, está complicado hoy para ponernos de acuerdo. Pero bueno, vamos a analizar los errores defensivos de la América que regresó otra vez a esto. Fíjense, saque de banda, muchachos, por el sector derecho, este que está aquí es Reyes, porque jugó Reyes como lateral derecho. Pero veamos ahora los jugadores que tiene el equipo de Mazatlán, ¿no? En esta zona, ¿no? Aquí estamos. La pelota va buscando, ¿no? A Quiñones. Pero Intriago, en el cruce, le corta la jugada. Veamos. Ahí está el saque de banda. Este que está aquí es Intriago. Este jugador que está acá. Corramos la jugada, muchachos. ¿Sí? Y aquí vamos a ver. Ahí estamos. Veamos, muchachos, ¿eh? Jugadores de la América. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores de la América, ¿no? En zonas diferentes, totalmente diferentes. Esa es la verdad. No, sí cerca de donde está la pelota, sí. Cuestión de matemática. Si aquí hay siete, quedan tres nada más para defender. Y ahí viene el gran problema. Ahí viene el gran problema. ¿Por qué? Porque ahí van a ser tres contra tres del equipo de Mazatlán. Esto me parece a mí, no sé si es para ustedes, un desorden total. Corramos la jugada. Apoyo, ¿no? Este es el que tira la pelota es Montaño, que está buscando ya a Bárcenas, que está en esta zona. Este que está aquí es Bárcenas. Y aquí decíamos lo que yo les comentaba. Fíjense la cantidad de jugadores de la América que están por delante de la pelota, ¿no? Y van a quedar tres contra tres. Corramos la jugada. Ahí le va. Tres contra tres. Aquí estamos, ¿eh? ¿No? Y luego el perder duelos individuales, perderlos mano a mano en el fútbol es imposible. No, Bárcenas es muy buen futbolista, ¿no? Pero van a ver también, y ahora estábamos hablando, tú que dices, Jorge, que Calderón anda bien. Vean cómo Calderón se queda sin marcar a ninguno de los dos que van a pisar el área. Corramos, tienes que ir, me parece a mí, ¿eh? Tienes que ir al más cercano, al más cercano de la pelota. Se queda en el medio de los dos. Si hay alguien que puede explicar eso, Cecilio Sobo que jugaste en esa revolución y salió ti campeón. Pero fíjate, fíjate el movimiento, fíjate el movimiento, corramos la jugada, muchachos. Aquí está. Este que está aquí, un poquito más, dale un poquito más, dale un poquito más. Ahí, ahí. Vean, este que está aquí es Calderón. Este, ¿no? Aquí va, hasta aquí está todo muy bien, ¿no? Porque después Juárez, que es el otro central, va a ir a buscar, ¿no? Hacerle la cobertura en esta zona a Lignoski, que es el que pierde el duelo individual. Corramos la joda. Veamos, sigamos a Calderón. Sigamos a Calderón. Ahí, ahí. Vean esto, muchachos. Está viendo la pelota. Uno y dos. ¿Quién va a hacer el gol? Este. El que llega aquí es el que hace el gol, ¿eh? Ojo. Ahora, ¿qué hay que hacer? En vez de irse hacia atrás, hacia la portería, hay que ir a buscar, ¿no? Al delantero que viene a hacerte el gol. Corramos la jugada. Ahí se queda. ¿Vieron? Ahí está.